¡WAMPUNCHMAN! Pero obviamente las cosas se van a complicar muchísimo y ya estaremos platicando todo lo ocurrido en el episodio, pero bueno sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo extra del volumen 8 se titula Hot Pop, una batalla que no hay que perder, ya que obviamente cuando hay que defender la comida de Saitama tenemos que darlo todo. Y para este capítulo también se nos da una portada realmente espectacular que resume en gran medida el episodio, ya que observamos a un Saitama defendiendo su platillo de langosta mientras que también Genos y Bang se encuentran bastante serios, Sharanko participará claramente en todo esto y un grupo misterioso en las sombras, además del cameo de Garou que no se pueden perder. Pero bueno ahora si comenzando directamente con el episodio, se nos muestra una conversación de Bang con su hermano, el cual al parecer ha recibido una gran cantidad de langostas, por lo que menciona que es bastante molesto que le haya enviado tantas langostas, ya que actualmente solo están Bang y su discípulo, diciendo que si acaso lo ha olvidado, ya que cuando aquel discípulo se descontroló, es decir el mismo Garou, pues el dojo de Bang prácticamente quedó sin estudiantes, a excepción de Sharanko, por lo cual este se convirtió en el estudiante número 1 de Bang. De esta manera a final de cuentas, debido a que es un regalo por parte de su hermano, Bang se compromete a guardar las langostas, es por esta razón que a final de cuentas, tomó la decisión de invitar a Saitama y a Yenos a comer langosta, ya que por obvias razones, estas eran muchas para ellos, por lo que le pide a Saitama el favor de ayudarle a comer todas ellas. De esta manera finalmente vemos a Saitama, el cual sorprendido por ver las langostas, dice no hay escapatorias, supongo que te daré una mano, mientras piensas son un montón de esas exageradamente costosas langostas, estando totalmente sorprendido al respecto. De esta forma observamos que Bang, bastante amable, dice que se alegra de que le gusten, y le pide disculpas por todas estas molestias. En este momento observamos a Yenos bastante molesto, diciendo, ¿puedes repetir eso otra vez? Pensé que tenías algo importante que discutir, que decepcionante. Saitama Sensei está ocupado, si necesitas a alguien que coma las sobras, llama a otra persona. A lo que por obvias razones, rápidamente Saitama le dice a Yenos que se detenga, pero Yenos continúa con su misma idea, diciendo, pero si no lo rechazo ahora, la gente va a empezar a pensar que el Sensei es el tipo de persona que puede ser fácilmente sobornada con comida. A lo que Saitama con su clásica mirada de Sensei le dice a Yenos, escucha, en momentos como este tenemos que ayudar a las personas lo mejor que podamos, solo estamos ayudando a un viejo solitario con su problema de comida. Obviamente después de esta increíble lección que Saitama le dio a su discípulo, este queda completamente sorprendido, diciendo que tiene que escribir estas sabias palabras por parte de Saitama. Mientras que una vez más Saitama nos demuestra como es un verdadero héroe, ya que sin importar las condiciones, él siempre va a ayudar a los demás, a pesar de que tenga que comer langostas si es necesario. Sin duda alguna, Saitama es un verdadero héroe. Pero bueno, después de esta muestra de heroísmo por parte de Saitama, Bang comienza a decir que Sashimi sería una buena opción, pero a final de cuentas el Hot Pop sería lo mejor para esa cantidad, siendo Hot Pop una especie de estofado. Además de mencionar que parece que Sharango ya está de vuelta con los encargos, observando como el discípulo de Bang finalmente ha regresado con algunos vegetales, sorprendiéndose porque Yenos y Saitama también se encuentran en ese lugar, a lo que Bang le explica que el estofado es mejor si tienen a más personas, mientras Sharango piensa que al parecer Bang está buscando nuevos discípulos, y obviamente quiere que Saitama y Yenos se unan al dojo, a lo que Saitama directamente dice que solo están ahí por la comida, mientras Sharango se molesta por esto, ya que dice que Saitama está actuando como si fuera grande y poderoso. Pero bueno, después de este encuentro algo difícil, ahora observamos como todos se ponen manos a la obra, a cortar los vegetales y empezar a cocinar el estofado, mientras que Sharango le comenta a Bang que al parecer escuchó rumores mientras estuvo en la ciudad de que hay algún cazador de dojos causando líos últimamente, y que justamente en los últimos días ha habido una creciente cantidad de víctimas, por lo que este cazador de dojos parece ser bastante hábil, diciendo que si se está tratando de hacer un nombre como artista marcial, es muy probable que también su dojo esté en la lista de ese tipo. Pero en este momento cuando la conversación se ponía algo seria, observamos que Saitama interviene preguntando si acaso no tienen call, a lo que Sharango bastante molesto dice que están teniendo una conversación seria ahora mismo. Pero Saitama luce bastante preocupado ya que pregunta si realmente no tiene ninguna call, a lo que Sharango dice que tienen muchos vegetales por lo que la call no importa, observando a Saitama bastante decepcionado porque no hay call. Obviamente esta decepción por parte de Saitama no puede ser permitida por su discípulo, por lo que rápidamente Genos interviene reclamándole a Sharango como se atreve a hacer un hot pop sin call. Obviamente Sharango está muy sorprendido ya que al parecer el tema de la call se está acrecentando, pero Saitama trata de calmar las cosas, dice que está bien ya que va a prescindir de la call así que debe dejar tranquilo a Sharango. Pero Genos por obvias razones sigue molesto ya que dice que pareciera que Sharango no lo lamenta, es decir no le está tomando importancia a la petición de su sensei. Obviamente en este momento vemos un conflicto entre discípulos, ya que Sharango comienza a reclamarles que se encuentran en el dojo de Banca actualmente. Por lo que Genos le dice que si así es como tratan a sus invitados, por lo que Sharango rápidamente reta a Genos a un duelo. Pero obviamente Genos no se queda atrás diciendo que lo va a reducir a cenizas para que así calienten el hot pop. Banca por otro lado está bastante calmado por la situación, pero se da cuenta que el conflicto a final de cuentas es la call, por lo que dice que él va a ir a comprar la call ya que él fue quien los invitó, diciéndole a Sharango que por favor trate de llevarse bien con ellos. De esta manera observamos como una vez más las cosas comienzan a calmarse, mientras que continúan con la preparación de la comida, a lo que Sharango pregunta a Genos si tiene que preparar para 4 personas, ya que obviamente él es un cyborg y no está seguro si realmente puede comer. A lo que se nos dice un dato muy interesante que honestamente no sabía de Genos, ya que él menciona que el doctor le dio la capacidad de saborear, por lo que puede tomar cualquier alimento orgánico y convertirlo en combustible de biomasa. A lo que Saitama sonríe diciendo que aunque es casi todo mecánico, aún puede comer, y eso ya es mucho. De esta manera Genos dice que el doctor Kuseno puso un gran esfuerzo para que él pudiera seguir viviendo como un ser humano, a lo que Saitama dice que ese doctor es un buen tipo. Algo que me pregunto aquí es que otras capacidades humanas tendrá Genos, déjenme en los comentarios si tienen alguna teoría al respecto. Pero bueno ahora continuando con el hot pop, finalmente se nos dice que casi están listos, ya que todo lo que les queda hacer ahora es cocinarlo, pero justamente en ese momento observamos la llegada de un grupo de hombres, mientras que Sharanko se pregunta por qué hay tantos tipos fuera del dojo, a lo que estos se presentan como miembros del estilo Harsh Pat, y han venido directamente a aplastar este dojo, preguntando directamente dónde se encuentra Bank, el maestro del Rock Smashing Water Stream Fist, a lo que observamos que estos retadores se quedan muy sorprendidos, ya que observan cómo Saitama Genos y Sharanko continúan cocinando. Pero por obvias razones Sharanko sí está muy preocupado, ya que se dio cuenta que al parecer no era un solo artista marcial, sino un grupo completo que es aquel que se estaba dedicando a atacar a los dojos, y de igual manera habían atacado a los dojos cercanos. De esta forma finalmente Sharanko se pone de pie, diciendo que el maestro Bank no se encuentra en este momento, y que ellos no van a tolerar a los cazadoyos. Esto obviamente hace que los maleantes sonrían y digan que Sharanko tiene agallas, preguntándole a él que qué le parece si acepta el reto en su lugar, diciendo que tienen que apostar el rótulo de ese dojo. Obviamente Sharanko ante esta declaración comienza a tener muchas dudas, diciendo que el problema es que son demasiadas personas. Pero antes de que Sharanko tenga oportunidad de responder, observamos cómo uno de estos tipos se lanza al ataque. Sharanko afortunadamente logra esquivar el primer golpe, y voltea a pedir ayuda a Saitama y Genos, pero ellos se encuentran totalmente tranquilos preparando su estofado. De esta manera observamos cómo debido a la distracción de Sharanko, este es golpeado directamente y lanzado hacia donde se encuentra el estofado. Por lo que obviamente en este momento la situación cobra importancia tanto para Genos como para Saitama, ya que Saitama atrapa a Sharanko rápidamente preguntándole si está bien, a lo que este tipo dice que sí, pero que estos tipos son muy fuertes. De esta manera los retadores del dojo se dan cuenta que Saitama y Genos siguen sin importarle mucho su presencia, y a final de cuentas siguen comiendo. Por lo que uno de ellos decide atacar el plato de langosta que tenían en ese lugar, diciendo que observen cómo aplasta el estofado. Obviamente esto es imperdonable, por lo que rápidamente Genos reacciona para salvar el estofado de su sensei, dejando a todos sorprendidos. Incluso un tipo intenta retar a Genos, pero este lo empuja muy fácilmente lanzándolo fuera del dojo y creando un enorme agujero, lo cual deja totalmente sorprendido a Sharanko. De esta forma observamos que ahora sí estos tipos han despertado la ira de Saitama, diciéndole a Genos bien hecho, no podemos dejar que actúen como quieran. Someter cazadores de dojos puede no ser parte de nuestro trabajo como héroes, pero ustedes chicos realmente cruzaron la línea. De esta manera observamos cómo todos los retadores se lanzan contra Saitama, pero este simplemente con sus palillos es capaz de derribar a todos ellos de unos cuantos movimientos, demostrando su increíble habilidad de las artes marciales, aunque el problema es que lanza a todos estos tipos fuera del dojo, creando una enorme cantidad de hoyos en este lugar, por lo que finalmente vemos la llegada de Bank, a lo que Sharanko también está muy preocupado por los daños que causaron en este lugar. De esta forma Bank completamente furioso pregunta si ellos de uniforme negro fueron los que hicieron todo esto, pero rápidamente dicen que la culpa es de Saitama y Genos, ya que ellos causaron la destrucción, aunque Bank se mantiene firme sabiendo que los que buscaron pelea en ese lugar fueron esos tipos, por lo que a final de cuentas salen totalmente apaleados. De esta forma observamos cómo los retadores de dojos salen bastante tristes de esta situación, diciendo que habían escuchado que actualmente el dojo de Bank estaba bastante débil, ya que prácticamente se había deshecho porque solo tenía un solo discípulo, pero a pesar de esto mencionan que los integrantes de ese lugar son unos completos monstruos. De esta forma para complicar aún más las cosas para estos pobres tipos, observamos que se cruzan con Garou, el cual escuchó que hablaban acerca de la debilidad del dojo de Bank, por lo que pregunta qué era lo que estaban diciendo, a lo que estos intentan ponerse rudos una vez más, pero lamentablemente estaban frente al mismísimo Garou, por lo que este los destroza diciendo que no son buenos, y que ni siquiera puede usarlos como trampolín, mientras todos estos retadores totalmente acabados le preguntan a Garou que quién es él, y este simplemente responde el villano. Pero bueno, para terminar el capítulo de una manera feliz, observamos que a final de cuentas Saitama ha logrado probar el estofado de langosta, y dice que está muy bueno. Así es, tenemos un final feliz para este capítulo. Honestamente estuve preocupado todo el episodio, porque creí que Saitama podría perder su platillo de langosta, pero afortunadamente no fue así. Además también pienso que con este regalo por parte de Bank hacia Saitama, el título de conocido debería ser totalmente descartado, yo creo que para Saitama a partir de este momento, ya podría considerar a Bank como un amigo. Pero bueno chicos, la verdad es que como siempre este tipo de capítulos me encanta, ya que nos ayuda a ver cómo mejora la relación entre Saitama y Bank, y el enorme respeto que Bank le tiene a Saitama, ya que directamente ve a Saitama como un igual, y también un amigo, ya que en el momento en el que necesitaba compartir su comida con alguien más, rápidamente pensó en Saitama y Genos, algo que honestamente me encantó. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.